y bueno chicos algo que te quiero comentar primero es que en bueno es como la segunda vez que intenté grabar el vídeo ya que la primera es que lo intenté había demasiado lagging es por eso pero bonitos en el pasado vídeo que había hecho me gané con él me gané esta espada en un cofre de 52 de ataque que se vende a muy buen precio y la verdad y bueno esta es mejor si esto es mejor que ésta pero bueno aún así ésta es más padre es más el más señor y además tiene un montón de cosas ahorita es sólo quería comentar eso ya que fue lo único bueno este vídeo estoy grabando el domingo y se preguntarán por el fuso porque es razón es que los comentarios ahora ponemos en pie tal vez hayan visto movimientos de cámara que voy a arreglar bueno si lo más horror es que se hayan visto un movimiento de cámara y bueno nada más que descubren lo voy a intentar arreglar y me acerco seguimos tomó un momento de cámara no es cierto que se ha visto un movimiento de cámara pero oscuro declaré que tenemos que tener cuidado alma que en el serio yo ya tenemos más vámonos por Mike, Mr. Mike Matamos ahora el este Y ahí está Bueno chicos, tal vez se hayan Me dado cuenta que tenemos mucho enemigo ¿Por qué? Porque es que lo que pasa Es que me Porque es que lo que pasa La pasada espada que teníamos La que tenía 26 de poder Que si no me recuerdo es la que le habíamos llamado Creo que era No, el minuto chico no era bueno No me acuerdo como las le habíamos llamado No me acuerdo la verdad Y se preguntaron, ¿qué tiene esto de especial? Bueno, pues esa, si la vendía Me dan 5000 O sea, y yo me quedo, ¿pero por qué? Ya que me pongo a revisar las estadísticas Es que tenía varias buenas estadísticas, la verdad Pero lo que yo, en lo que más me fijo Es en el daño y es lo que más Es lo que más Me fijo y es lo que más Lo que más ¿Estás? Ahora No manches, en serio Usamos bombas Ahí estás Y ahora rápido me vengo acá y rescato este Y ahí estás A la máquina, en serio, se va el mago O sea, solo utilicé la bomba por el mago ¿En serio? Ahora mato de estos Y aduquen A la máquina Lo que me hizo ahora Es Bueno, ahorita lo más probable es que cuando terminamos el video Bueno, cuando terminamos la partida O no sé cuándo Tal vez habrá un cofre De 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 los Estos como tipos normales Porque es que quiero ver si encuentro un buen arco La verdad Ya que Ahorita Lo que más Lo que mejor tengo son espadas Lo que yo quiero ahorita es un arco Por eso lo más probable Por eso había abierto el otro cofre Porque lo que El otro cofre Porque lo que yo quería era encontrar un arco Pero no Me dieron Una espada Bueno, incluso Si es que la verdad Es que quiero un buen arco A la máquina Y estoy a punto de morir I am Die Voy a decirle No tengo bomba No tengo Bomba No tengo bomba Exit Ah En serio te ponen ahí Y bueno, chicos Ahora sí Ya como había dicho Voy a abrir uno de estos cofres Unlock Y Por favor, arco Keep A la máquina Tenemos ahora una llave gratis Para esto La voy a abrir La verdad Unlock Por favor, dame un arco Oh, lol 51 de poder Equip La verdad es Creo que es mejor Si 11 Mejor que mi arco A la máquina Al menos Tengo algo Mejor que el arco Que tenía Al menos Ahora tenemos un super Lol Y hasta más Además brilla A la máquina 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 Le quito El mejor El mejor Es mejor que poner A distancia Que si por ti Lo que sea Cada vez pones nombres Pero bueno Lo que sea Pero bueno Ahora protegemos A Rodrigo Con el super arco ¿Cómo lo voy a llamar a este arco? Lo voy a llamar el arco de la luz 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 Tengo el arco de la luz Tengo el arco de la luz La espada pirata Y las vagas La vaga La vaga Ahora le voy a poner La vaga Ahora le vamos a este Y que vaya Alba Que en serio Ah, no Yo pensaba que Y no corras Contra El arco de la luz El arco de la luz Que trae La oscuridad De su corazón Tan 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 A la máquina En serio Ve Ahí estás Alca con Super arco de la luz Puedo eliminarnos A todos Tan 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 Tomo Revivo a este Y bueno Ahora le seguimos Disparando a este El chaco Con nuestro arco de la luz Que su arco normal De palitos ¿Qué pollo sin jugar? Ok ¿Qué pollo sin nada? Ok Eso fue raro Pero bueno, continuamos Y bueno Le disparo a este, le disparo a este Le disparo a este Y le disparo a este Y le disparo a este Y le disparo a este Ahí estás Toma un sisto Y matamos a este Y a la máquina no es el me encanta el arco de la luz Es super genial A la máquina en serio A la máquina no Esto es un momento cuerpo cuerpo Ahí estás Le disparo a este Y tomamos el arco de la luz Y vienen llamas Tom, 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 tom No, 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 no Disparamos a estos A la máquina que ahí me dio la gas Pero bueno, ahorita Internet me está bien No como en la basada Ves que Inventa a hacer el video Ese si me lleva mal A la máquina con el arco de la luz Soy genial Y estos flechitos brillan Ven A la máquina y me que ve Mató a este y mató a este Esto rápido A la máquina que me van a matar Me van a matar Me van a matar Y me estoy quemando La verdad tampoco soy para que sirve Lo de que te estés quemando Si no te hace daño Por ello A la máquina Que necesitamos salvar A Rodrigo Ahí está Y ahora A salvar A la máquina En serio Si me barrenla Esa Revemos A Angelo Miguel Angelo Miguel Angelo Si no me lo juro Si también Como te dicen Luego A los Miguel Ángel A los Miguel Ángel Miguel Ángel Creo que si También se les dice Luego A los Miguel Ángel A los Miguel Ángel A los Miguel Miguel Ángel A los Miguel Ángel A los Miguel Ángel Bueno es que A los Miguel Ángel A la máquina Y lo empezamos a tocar Con el arco de la luz Y el máquina Algo que me han dado cuenta Si contra los jefes O sea O bueno Contra O contra Estos orcos Hace más daño El arco de la luz O sea Porque hace No 27 Contra esto Estás No La máquina En serio Lo vimos A Rodrigo A la máquina Encontraron Uno Uno de esos cofres Que ya no tengo Y no sé Si pasar por acá No Vamos a seguir Ángelo 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 Y tomamos esto Y tomamos todo esto Y bueno Y ahora nos hicimos Por arriba Y pasamos por acá Y victory Y la máquina Se me olvidó hacer algo Y nosotros acá con el arco de la luz A este Este keep Y keep Y bueno chicos Ahora con el super Arco de la luz Y bueno chicos No sé si voy a hacer el video Más largo Más corto Que lo habitual Ya que ahorita Lo que pasa Es que ahorita Se Bueno Se me olvidó poner el cronómetro Y entonces la verdad No sé La verdad no sé Este lo voy a vender La verdad no La verdad Ahora no No tiene mucho poder Contra el arco de la luz Y bueno chicos Voy a hacer otro partido Bueno otro nivel Y vamos a ver Y si ganamos O la perdemos Ahí terminaré el video La verdad no sé Si voy a Si va a hacer este video Muy largo O muy corto Porque como les digo Se me olvidó poner el cronómetro Y a la máquina Matamos a este Que tiene un arco De Un arco De palitos Que no es rival Mi arco De la luz A la máquina Nos falta muy poco Para tener El super poder A la máquina En serio Que eres que Con tu arco De palitos Vayas a ganarle Al arco De la luz A la máquina A la máquina Ni a la espada Pilata Le van a ganar Tampoco Ahí estás Y a la máquina Un montón de comida Pero yo Ahorita No estoy Deído Ya que yo tengo El arco De la luz Abrimos esto Y a la máquina En serio A la máquina En serio En serio En serio En serio Matamos a todos estos Matamos a todos estos Y Abrimos el otro Lol No En serio A la máquina Primero voy a matar A todos estos Y cuando baje Me he meto Ahí estás Ahí estás A la máquina En serio Y Ahí estás Le voy a decir Gracias Y ahora Pasamos Y bueno Continuamos con nuestra aventura Con el arco De la luz Vamos Comemos Y a la máquina Bueno Más bien No estoy tan débil La verdad Pero bueno Chicos Por acá Venimos Y a ver Nos abrimos Pasos Por acá Comemos Tomamos un venido Y continuamos Toma un susto Y ahora matamos Al jefe Si él nos mata Primero Vamos a hacer lluvia De flechas Porque cualquier cosa Que le hacemos Si en la verdad Tres más De lo que le hacemos Tomamos esto Y le revimos Y seguimos A Somuel Y ahora le esperamos Acá Al orco Y ahí estás A la máquina Cuánto Nos están dejando Estos enemigos ¿Dol? Nos están dejando Un montón de dinero ¿Dol? Entonces esto Continuamos Y ahora llegamos A Somuel Ahí está No Mike Mike Mister mine Mister my Mister mine Mister mine Mister mine Mister mine Mister mine Aquí estás Y continuamos Con la aventura Ahora matamos a estos ¿Qué pasa, Alfonso? Creo que aporteo un montón y se me... Cada vez que aportaba se escuchaba Así como que La función no se puede, la función no se puede O sea Acá no hay camino, a la máquina en cero ¿Por dónde es el camino? Acá, Sousa, me sigue Esquimamos estos No, imagina que a mí también me esquiman estos A la máquina, oye, por acá no había un sonido ya ¡Acá está! ¡Lol! Yo no encuentro ¡Victory! Y bueno, chicos Yo creo que ya Es horas, pero Como siempre Con músico Esperen Wow Kip Y Kip Y bueno, chicos Yo creo que ya Es hora de despedirnos Como siempre Con música Relajante Mejor lo hemos movido Por favor, dale me gusta Y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!